Remaster Inquietos Colección Rubén Bortillo DJ Si no estás conmigo nada importa Vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Otro año de éxitos Con Rubén Bortillo DJ Remaster Remaster Dame otra oportunidad Necesito verte una vez más Sé muy bien que siempre te viví Pero desde que te perdí Ya no sé Ya no sé por qué vivir Demasiadas cosas te pedí Y muy poco fue lo que pedí Y un poco y no comprendí Una vida hay que compartir Sin pensar Sin pensar en recibir No olvido que vuelvas No olvido que vuelvas Que vuelvas a mí Mi alma te espera Para hacerle feliz Para hacerle feliz Remaster Los inquietos Los inquietos Los inquietos Los inquietos Los inquietos Los inquietos Nadie me habla de ti Sin embargo tan trajo No merecen olvidarte Aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras? En mi soledad Tú no quisieras saber Si es que aún me recuerdas Si has preguntado por mí Si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti? Y en tu corazón ¿Cómo has seguido en tu vida Después de mi amor? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Si te no imagino volver a empezar No puedo saber ¿Qué es lo que tú de ti? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Si te no imagino volver a empezar No quiero saber ¿Qué fue de ti? Desde que no estás aquí Solo me adicta el dolor Se me va la vida allí Saber de ti Amor Amor Se que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender No hay una adaga Te amo Soy un idiota Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Quiero beber los ojos de tu boca Como si fuera Como si fueran Como si fueran dos Estos míos Y ahí en el aire Dibujas tu nombre Junto con el mío Y en una cosa dulce de guitarra Hacia locuras de tus sentimientos En el chupín En el chupilabres En el chupilabres Me hace amarte Me hace amarte Colección Rubén Portillo DJ Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar Nunca pensé en engañar Alguien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Sí que siento por mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé Nunca dejé De pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo de verdad Es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Pedir con toda el alma Dame una oportunidad Los Inquietos Remaster Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? De veces sin lo que No puedo confiarme No tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Pero te amo cada día más Más paraguayo que la mandioca El árbol El árbol Gigante de la vida Mi fruta preferida Mi niña eres tú Y mira ¿Qué me estará pasando? A punto de caramelo A punto de caramelo Yo también lo estoy ¡Inquietos! Que triste es saber que ya no estés aquí Me pregunto tantas veces si te hice feliz Quisiera detener el tiempo y estar junto a ti Sintiendo tu calor, tus besos, de tu sonreír No puedo evitar llorar porque te amo No puedo más vivir sin ti Porque te extraño, te extraño amor Amor, 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 te extraño tanto Te daría mente, cuerpo y todo por sentir tu piel Amor, 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 cerca este llanto Que me mata, que me ilunde el alma, me hace padecer Extraño amor, mi bebé, amor Remaster Me platicaron mis amigos cuando casas Y que presumas que te sientes muy feliz Porque te ofrecen todo lo que tú mereces Y no soñabas que podías creerlo así Y no dijeron más Cuando me vieron llorando por ti ¿Qué le darás si tu corazón ya me lo entregaste a mí? Es mío tu ser del norte al sur Más caro y morco ¿Cómo lo amarás si tus labios sin mí ya perdieron sabor? ¿Qué le darás si el fuego en tu piel tan solo lo prendo yo? Él nunca sabrá en donde quedó tu tesoro de mujer Y volviendo a hacer, borrarás de tu piel, las huellas de mi amor RIMMASTER INQUIENTO He platicado con mis amigos que te casas, y que presumas que me sientes muy feliz Porque te ofrece todo lo que tú mereces, y no soñabas que podías quererlo así Y lo dijeron más, cuando me vieron llorando por ti ¿Qué le darás, si tu corazón, ya me lo entregaste a mí? Es mío tu ser, del norte al sur, hasta el último río ¿Cómo lo amarás, si tus labios y mi, ya perdieron sabor? ¿Qué le darás, si el fuego en tu piel, tan solo lo prendo yo? Él nunca sabrá, en donde quedó, tu tesoro de mujer Y volviendo a hacer, borrarás de tu piel, las huellas de mi amor Colección Rubén Portillo DJ Y volviendo a hacer, borrarás de mi amor ¿Qué le darás, si el fuego en tu piel, tan solo lo haram chale prou pathogens